La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Voy a matar a este enano! ¡Vuelta, vuelta! Y la vuelta al otro... ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡No le caen más! ¡Bien! Crazy Rock en arriba De arriba, le patra a Jusbalera Otra patra Jusbalera ¡Colocado, ¡colocado! jetzt está preparando Crazy Rock ¡Aplausos! 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 ¡Venís que matar! ¡Aplausos en la espalda! ¡Aplausos! ¡Aplausos en la espalda en la banca! ¡Papá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esta luz está yendo el estrono! ¡Aplausos! 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 ¡Ole! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡So! ¡Pente la escurideta! ¡Ole estamos conmigtados! ¡Graciasee! ¡No! Segundo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!